¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una San Crisad Betchurmas. El día de hoy les presentamos leyendas antiguas de nuestra hermosa y bella y colonial ciudad, San Cristóbal de las Casas Chihuahua. Quédate con nosotros y acompáñanos a esta travesía a través de estas leyendas y mitos de nuestra ciudad. Bienvenidos a San Cristóbal. Estamos en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Fue uno de los primeros seis barrios construidos por los españoles y los voy a llevar a la famosa Cola del Diablo. Se conoce como Cola del Diablo porque era el camino que hacían los condenados a muertes antes de llevarlos a la guillotina que la encontrábamos en la iglesia del Cerrillo que está a unos metros de aquí. Vengan conmigo, les enseño el camino. Gracias. 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 ¿Por qué regresaste a San Cristóbal y no pudiste nunca salir? Piensa en este arco que tiene ese toque de magia para encantarte justamente. También para hacerles saber hay un túnel por debajo de todo este andador que recorre hasta la iglesia de Santo Domingo. En el pasado fue usado principalmente en tiempos de guerras donde pasaban gente que planeaba escapar de la ciudad. También hay una leyenda que cuenta que justo debajo en este túnel hay muchos tesoros de la iglesia escondidos. En los tiempos en que Benito Juárez aplicó las leyes de reforma en todo México y se separó la iglesia del estado, él descubrió muchos túneles en varias iglesias de todo el país. Y aquí tenemos esta que es una de las principales. Cuando yo era niña, alguna vez estuvo abierto y podías ver hacia su interior. Actualmente por seguridad se ha cerrado, pero aún existe la leyenda de que debajo vamos a encontrar muchos tesoros y muchas cosas de oro, además. Estamos ahora frente a nuestra casa de la cultura, donde puedes encontrar todo tipo de arte. Pero alguna vez este fue un claustro, fue el ex convento de las monjas de la encarnación, allá por los años de 1666 cuando ellas llegaron. En algún momento fue abandonada completamente durante la época también de las reformas en todo el país. Y después se convirtió también en un hospital y después en un asilo de hacianos. Pero hubo un largo tiempo en que este lugar estaba completamente abandonado. Y en aquel entonces, por allá de 1900, se decía que en la iglesia del Carmen a la medianoche sonaban las campanas. Alguna vez unos vecinos curiosos asistieron al llamado del campanario y al llegar a la iglesia se dieron cuenta que la puerta estaba abierta. Así que entraron y al estar adentro y participar de la misa de medianoche, se dieron cuenta también que estaban rodeados de monjas desencarnadas, tipo The Walking Dead. Si te puedes imaginar un poco cómo es estar rodeado de seres muertos, seguro fue muy impresionante. Se cuenta que esos vecinos nunca más los volvieron a ver. Solo uno logró sobrevivir, quien fue quien contó la historia a su familia y después se hizo una historia famosa. Así que si estás de paseo aquí en San Cristóbal y estás de vago durante la noche o altas horas de la noche en este lugar, ten mucho cuidado si escuchas sonar las campanas, porque es muy posible que si participas de la misa, que lo puedes hacer, claro, jamás te volvamos a ver, porque seguro saldrás huyendo y nunca regresarás más a San Cristóbal. Estamos en otra parte de San Cristóbal, conocida como el Cerrito de San Cristóbal, justo al pie de los 300 escalones que conforman la escalinata para llegar a la cima. San Cristóbal obtiene su nombre porque San Cristóbal mártir fue nuestro santo patrono, ya que representó la protección hacia todos los viajeros y siendo una ciudad antigua de viajeros, se le dedicó el nombre en honor a él. Aquí también encontramos dos diferentes historias, leyendas que se narraron de generación en generación a través del tiempo. Se dice que alguna vez existió un ser que tomaba la forma, la apariencia de aquello que deseaba. Pero cuidado, porque no a todos hacía daño, solo a los borrachos y a los que tenían el corazón roto por una decepción amorosa. Este ser se le conoce como la yegual, se cuenta que era una mujer que se transformaba en un ser muy hermoso para atraer a los hombres borrachos que encontraba en las calles. Pero también se los llevaba a los campos fuera de la ciudad y cuando ellos despertaban se encontraban al lado de una media mujer con cara de caballo. Te puedes imaginar esto, pero tranquilo, si no eres borracho y no te pierdes por las calles de esta ciudad, no te va a pasar nada. La otra historia que se narra justo aquí, al lado tenemos una laguna, una pequeña laguna que se conoce como Chapultepec, que algunos dicen que en realidad fue una presa, una pequeña represa construida a propósito para un molino de agua. Allá en los años de 1800, en la época todavía colonial, se cuenta que en este barrio de San Antonio vivió una muchacha muy bonita de nombre Clarita. Clarita estaba enamorada de un soldado, cosa que para su familia era muy malo porque Clarita era de sangre noble. Y el padre no estaba para nada de acuerdo que ella estuviera enamorada de un soldado sin clase. Necesitaban que ella se casara con un hombre de abolengo. Entonces, Clarita y el soldado se declararon un amor eterno y ellos deseaban escapar juntos. Pero tristemente, durante una rebelión de los Shamula, pues el soldado tuvo que ir a la batalla. Tiempo después, Clarita recibió una carta diciéndole que le contaban en que su gran amado había muerto. Así que Clarita decidió quitarse la vida. ¿Y saben qué hizo? Se ató una gran piedra al cuello y se aventó a la laguna para morir ahogada. Y así murió. Al pasar del tiempo, el soldado regresó a San Cristóbal buscando a su amada. Y le dieron la mala noticia que Clarita ya no existía más. Así que él, decepcionado y con el corazón roto, decidió hacer exactamente lo mismo y lanzarse a la misma laguna. Así que los dos enamorados terminaron muertos. Y algunos dicen que han visto principalmente durante la noche dos pequeños fantasmas que danzan juntos precisamente por estas escalinatas. Así que cuando estés aquí y que pasen más de la medianoche, ven preparado para ver si encuentras una danza de estos dos enamorados. Gracias por ver el video.